Bueno, yo no te quito más tiempo, ¿sí? Ah, no, mi amor, pero aún me queda tiempo de refrigerio. Me voy antes de que me boten, mi amor. Nos vemos en tu casa. Ya, está bien. Seguro tienes muchas fotitos que edite. No sé si ha hecho bien las cosas. Particularmente a mí me pasa algo así, patatanga. ¿Por qué? Cristóbal recibe un mensaje de la ex que le cuenta que va a pasar su cumpleaños sola, que le da un poco de pena, que no tiene a quién ver. Y Cristóbal decide almorzar con ella. ¿Y ustedes qué harían? Andréita, ¿a ti qué te parece si pasa algo así? ¿Tú permitirías una situación como esa? No, y la cara de pocos amigos, Andréita. Confundir. No, así así no me dice. De ninguna manera. No, 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 no. Bueno, Cristóbal aceptó tener ese almuerzo con la ella y obviamente eso va a generar problemas. Vamos a verlo. Imagínate. Muchas gracias, Cris. Me ha hecho mucha ilusión tu mensaje porque es que nadie se había acordado de mi cumpleaños. Y estar tan lejos de casa, sola, pues la verdad que me sentí bastante abandonada si no fuera por ti. ¡Listo! No era nada. Era una radiografía que se había perdido, pero ya la encontraron. Ay, qué suerte, mi amor. Bueno, yo no te quito más tiempo, ¿sí? Ah, no, mi amor, pero aún me queda tiempo de refrigerio. Me voy antes de que me voten, mi amor. Nos vemos en tu casa. Ya, está bien. Seguro tienes muchas fotitos que edita. Sí, sí, justo es eso. Los papás de la quinceañera me han pedido las fotos. Nos vemos más tarde. ¿Ya? ¿Ya? Chao. A pesar de todo lo que ha pasado, sé que puedo contar con tu amistad. Y bueno, también me gustaría proponerte que si quieres comer conmigo, sé que es mucho pedir, pero bueno, por los lejos tiempos. Lo siento, Laia, pero sí es mucho pedir. Sí, espera. ¿Qué es lo que te estás olvidando? Ay, qué sonso. ¿Qué es lo que tiene la cabeza, mi amor? Chao. Chao, amor, gracias. Nos vemos. Ay, Cristóbal. ¿Más vino? Entiendo. No quieres que te huelan. Relájate, hombre, que nadie se va a dar cuenta. Fue un error venir aquí. No me digas eso. No sabes la ilusión que me hace que al menos una persona se haya acordado de mi cumpleaños. Si quieres que te festejen, ¿por qué no solo lo publicas y ya está? Porque no es lo mismo. Venga, aprendemos. Por mí. Venga, Cris, que luego te lavas la boca. Que tu chica no se va a dar cuenta. Yuli sabe que estoy aquí. Mentira. De verdad, ella sabe que estoy aquí. Ella y yo tenemos la confianza suficiente como para que yo le cuente todo. y para que no nos afecten amores del pasado. Haré como que te creo. ¿Salud? No te queda vino. Salud. Bueno, yo vine a saludarte por tu cumpleaños y veo que estás bien. Así que ya es hora de ir a que me vaya. Espera, Cris. ¿Cómo te va con las fotos? ¿Cómo te va con las fotos? Súper bien, en verdad. Mejor de lo que esperaba. He tenido una sesión con una modelo internacional bien famosa y mañana tengo otra sesión. Ay, qué bueno. Me alegra que no solo hagas fotos a quinceañeras. Laia, ¿qué quieres? Quiero proponerte que seas el jefe de camareros. ¿Qué dices? Solo fijo todos los meses. Basta. ¿De verdad que no entiendo cómo tu padre, el gran Diego Montalbán, no tiene su propio restaurante? Yo sí entiendo. Mi papá puede ser... Es de los mejores chefs del Perú, pero su carácter la juega en contra. Francesca le odia. Nos, nos odia. ¿Con razón? Sí, con razón, pero no quiero hablar del tema. En fin, ¿qué me dices de lo que te propuse? ¿Puedo contar contigo para el Francesca? Eso me va a traer problemas. Con Julie. Con Julie, con Alesia, con mi papá y con Francesca. Yo ya no soy santo de su devoción. Bueno, de Francesca ya me encargo yo. Y por los demás, pues, chico, tienen que entender que te hace falta la pasta. Además, es una gran oportunidad, Cris. Dame un día que lo pienso y te respondo, sí. Es que antes no te complicabas tanto. Tomabas tus propias decisiones. Bueno, ahora vuelvo. Me estoy llamando. Píntalo. Hola, ahora no puedo hablar de este toque. ¡Suscríbete al canal!